¿Alguna vez se ha sentido discriminada por otras personas? Claro que sí. ¿Su opinión acerca de la discriminación racial? Mi opinión personal es, yo pienso que las personas no deberíamos tener discriminaciones raciales y que las personas no deberían tener discriminaciones raciales. ¿Qué le gustaría decirle a la juventud con respecto a este tema? Con respecto a este tema, quiero decirles que hay muchos jóvenes que se burlan y le hacen destreza a las personas que son de color. Bueno, yo me gustaría decirles que se den de cuenta de que todos somos iguales y queremos el mismo valor.